Me levanté de la pieza ahí y fui, iba ahí para la otra pieza y vi que se estaba prendiendo fuego. ¿En la cocina? Sí, en la zona de la cocina. En la zona de la cocina se estaba prendiendo fuego la ropa. ¿Que habían dejado la ropa secar? Sí, sí. ¿Cerca de qué? ¿Del fuego? Claro, del fuego está. Siempre ponemos un palito ahí y se empezó a... porque la llama estaba en baja y yo la subí un poco y se empezó a... Parece que agarró la ropa. Sí, agarró, agarró todo. Y el incendio se propagó rapidísimo. Sí, después se fue por la... Tenemos una ventanita chiquita ahí y se vino todo para acá. Se ganó el fuego por ahí. ¿Y ustedes estaban durmiendo? Sí, sí, estábamos todos durmiendo. ¿Eran muchos? ¿Cuántos eran? Éramos cinco, éramos. Y bueno, despertaron todos rapidísimo. Sí, les dije que salgan para afuera y salimos todos rápido. Está. Bueno, ¿y vos con qué te encontraste? Porque estabas en Buenos Aires y bueno, el panorama... No, no, yo llegué esta mañana y ya me encontré con este panorama, con este cuadro, ¿no es cierto? Y bueno, pero gracias a Dios que no pasó a más horas. Que pudieron salir, seguro. Y pudieron salir y bueno, el material, indudablemente, se puede nuevamente reconstruir de vuelta. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Qué afectó el fuego? Y afectó la cocina, afectó este garaje grande que tenemos. Y bueno, y otras cosas, material, cumbrera, tirante, chapas, todas chapas nuevas, pues están todas abiertas ya, ¿viste? Y bueno, y todo eso, ¿viste? Y bueno, y había otras cosas de valor ahí que también se quemaron, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, como vos decías, afortunadamente pudieron salir todos. No, no pudimos salir, sí, sí. Gracias a Dios están todos bien, ¿viste? Te decías que un vecino te comentaba, que no se podía ni entrar del humo. No, no, sí, había un vecino acá al lado mío que me decía, no se podía entrar, el humo negro que había, no se podía entrar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que ellos pudieron salir todos, ¿viste? Seguro. Pero bueno. Los bomberos decías que a los 15 minutos estaban acá. Sí, a los 15 minutos, me decía, sí, sí. Sí, a los 15 minutos más o menos ya estaban acá y bueno, y actuaron enseguida y bueno. Les costó pagar el fuego, les costó porque tuvieron que llamar otro, ¿no? ¿Otra dotación? Sí, tuvieron que llamar a otro que vino rápido también. Porque no lo podían pagar, porque como esto tiene Rubiroi, donde agarra el Rubiroi avanza enseguida, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, dentro de todo, todo fue feliz. ¿Ustedes se asustaron mucho en el momento? Sí, sí, nos asustamos demasiado, no sabíamos qué hacer. Y salieron con lo puesto, ¿cómo estaban? Sí, salimos así nomás, yo salí en boxers nomás. ¿Cómo estaban? Sí, 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 sí. Pero bueno, están todos bien, no tuvieron ningún tipo de inconveniente, no inhalaron humo. No, no, gracias a Dios, no. Está, bueno, y las pérdidas, entonces decías ahora recuperar todo, ¿necesitas algo? Indudablemente los quedamos sin colchones, los quedamos sin cama, ¿viste? Algunas prendas que se quemaron también. Y bueno, así que, si por ahí alguno quiere facilitar algo, bueno, que se dirija acá a Patagonia 817, va a ser bien recibido, ¿eh? ¿De la municipalidad vino alguien? Eh, vinieron de la municipalidad, sí, hoy a la mañana. ¿Están a nadar? Sí, una señora que, ¿cómo es? Desarrollo social. Desarrollo social, sí, vinieron. Y bueno, los dirigimos ahí a la salita y de ahí los mandaron ahí a, ¿cómo es? ¿Cómo está? Que está acá en la rana y... Y 4 de abril. Y 4 de abril, sí. Así que ahí nos mandaron el Conte B, nos mandaron enseguida y bueno, y cualquier cosa nos dijeron que nos acerquemos a eso, ¿eh? Sí. Y 5 de abril, sí, vinieron.